La reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo en el Istmo de Tehuantepec ha dejado notar la problemática por la que atraviesan las familias que perdieron todo en septiembre pasado, pues el apoyo gubernamental para la construcción de sus casas no alcanza. Para José Luis García, afectado de la Comunidad de Reforma de Pineda, el construir un techo para su familia sencillo, sin lujos, pero digno, costará por lo menos más de 300 mil pesos, que es poco más del doble de lo que otorgó en las tarjetas el gobierno federal para los afectados. De ninguna manera es suficiente. Todo lo que resta del material que hace falta se tiene que pagar, se tiene que aportarlo uno como dueño del terreno, de la construcción. Eso sería el ideal. Desafortunadamente, lo que comentan otras personas que están en esta etapa de reconstrucción es que ya no hay suficiente otate. Ya las tejas casi ya no lo están trabajando tan como era antes en aquella época. Inclusive la visión de la población va a cambiar con esta nueva reconstrucción. Es demasiado elevado, se encarece todo, porque prácticamente tanto los dueños de los materiales para construcción y como los mismos albañiles están haciendo su agosto al costo, pues porque es el momento que tiene que aprovechar, no el gobierno federal a través de Enrique Peña Nieto jamás tuvo la visión de poder llegar a un acuerdo tanto como con las cementeras del país. La problemática va más allá del poco recurso que obtuvieron para levantar de nuevo sus casas, sino que el costo de los materiales se ha incrementado y ya no se construirán como la típica casa que caracteriza a la región, con sus tejas, pues también los materiales para producirlos se escasean. Ahora comenta don José Luis que los hechos serán de láminas, la reconstrucción irá lenta, tanto como pueda la comunidad juntar dinero para complementar el costo que genera levantar nuevamente su patrimonio. Es risible la cantidad que dan porque los mismos albañiles quieren ganar 500 o 400 pesos a la semana, entonces no se puede con esos 40 mil pesos que están aportando para mano de obra, tienen unas fuerzas que poner algo extra. Que le incrementen a la cantidad del apoyo que den, por lo menos unos 300 mil pesos, si eran 120 que le sumen otros 160, para poder decir ya lo mínimo ya no tengamos que poner a nosotros, porque esa ayuda internacional que hubo de artistas, de cantantes, de grupos musicales, Europa, todos los gobiernos que han apoyado como que deberíamos nosotros decirle dónde están, qué están haciendo con ese dinero.